Música Soy Lizardo y llevo la parte de experiencia que van para España y os voy a enseñar un poco lo que hemos traído a esta periodista energética Sobre soportes, hemos traído un poco de todo Aquí tenemos una pequeña selección de soportes de disparo por la rica Y de los diferentes tipos, tenemos por ejemplo un tipo de tipo Harris que se abre, que va anclado en la anilla de la correa Y después otros tipos de soporte Puede ser un trípode que vale tanto para telescopio como para disparar Sencillamente se le pone un accesorio que es una maquilla aquí Y se puede usar con el rifle o si no, así se puede colocar una cámara de fútbol O cualquier tipo de fútbol es un trípode que es totalmente de fibra de carbono Y que pesa un kilo, menos de un kilo o cinco Pesa en torno a un kilo Si el peso no es un problema, tenemos opciones más grandes Como puede ser esta que es un trípode más alto, de aluminio, más económico también Pero que tiene la placa en realidad Y además este se convierte, quitando una de las patas Se convierte en trípode también a la añadibilidad de la opción Hemos traído una selección de óptica Os voy a enseñar una de las novedades que es un adaptador Que sirve para hacer lo que se da en el scoping Que es acoplar un teléfono móvil a cualquier objeto de óptica Es muy sencillo, sencillamente se pone en el ocular Se aprieta una rueda y ya se podría hacer fotos con el móvil Vale tanto para telescopios como para prismáticos En un prismático funcionaría igual Se acopla, se aprieta y ya se podrían hacer fotos con el móvil Soy Gonzalo de Borches y os venimos a presentar las novedades de Xavax Todos los rifles que estamos trayendo este año Sobre todo el rifle de carbono que está llamando mucho la atención Y el nuevo rectilíneo que hemos presentado aquí en la feria Tiene con cargador extraíble Cerrojo acanalado Culatas nuevas con encamado de aluminio Y han metido a todas las culatas de los 110 Angus DC Este sistema con carrilleras de diferentes alturas Y diferente largura Y otra de las novedades que presentamos este año Son los rifles rectilíneos En tres modelos A la feria hemos traído estos dos Este es el Sabas El Predator Cañón extraíble tipo ICS largo Carril Picatinny y 20 modos incorporado Y sobre todo lo que más llama la atención es ese cerrojo rectilíneo y ambidiestro Que se puede cambiar por el usuario En un minutito está cambiado Este siempre en calibres pequeños 308 si se me dio Crismor Y luego este otro ya viene en calibres pequeños Y en calibres Magno 307RM Con el mismo sistema de cerrojo La maneta se puede poner en diferentes posiciones Y luego lo mismo En zurdo y en diestro Y con cargador extraíble también Que es una de las novedades que ha incorporado Sabas a todos los rifles este año ¿Qué tal? Muy buenas Soy Pedro Olives Responsable de marketing del Caldena Autor Estamos en la feria de cinegética En IFEMA Y os voy a presentar un poco las novedades que he traído de la marca Marsupi Vale Por aquí tenemos dos líneas de mochilas Que están por un lado La línea suede Y por el otro la línea fuerte La línea suede Aquí tenemos esta espectacular mochila Que es la suede 65 Que es de 65 litros de capacidad Pero la principal peculiaridad que tiene Es que dispone de un bolso Que se puede extender Y podemos llevar dentro la pieza que hayamos conseguido sería Luego se puede comprar aparte la bolsa de sangre Y bueno Además también tiene como el resto de mochila de Marsupio También funda para poder llevar él El rifle Otra de las novedades que hemos traído Es la colección de mochilas de setas Que todas ellas disponen de rejilla Para cubrir con la regulación que hay para la liberación de escolar Luego tenemos también por otro lado Los chalecos mochila Los chalecos mochila se suelen utilizar bastante para la caza menos Vale, pues aquí os traemos al rincón Marcos En el rincón Marcos tenemos como novedades los nuevos modelos de mochila Estos modelos que tenemos aquí por ejemplo el Whitetail, el Grizzly, el modelo Stone La principal novedad que trae es que han incorporado un nuevo tipo de camuflaje Que es el camuflaje Whitetail Este camuflaje se incorpora junto al ya conocido camuflaje Whitetail Luego también en cuanto a textil, en cuanto a ropa Hemos traído los dos modelos anteriores que teníamos Que es el modelo L y el modelo Big Horn Y además hemos incorporado un nuevo modelo que es el modelo Fox Que es un modelo más ligero y que también incluye el nuevo camuflaje Whitetail En cuanto a Dunlop, en cuanto al calzado Hemos traído las ya conocidas Snap Boots Que las tenemos en media caña y en caña alta Estas botas son totalmente transpirables, impermeables Y están compuestas de dos materiales totalmente patentados por Dunlop Que es el puro Ford y el puro Tex Pero además también acabamos de incorporar dos nuevos tipos de botas Por un lado la bota Blizzard Que es una bota para un uso algo más convencional, un uso urbano Y por otro lado tenemos las Fincro Y estas botas han sido especialmente diseñadas Para uso industrial, para la ganadería Para un uso un poco más profesional Estamos en la parte de Delta, la parte de óptica En esta parte la hemos dividido en dos sectores Por un lado tenemos el sector de visores específicos para la caza Y por el otro tenemos los visores más diseñados para el tiro táctico También en la parte central hemos traído los prismáticos En ellos podemos encontrar prismáticos muy conocidos Como los Titanium HD, los Fores 2 o los Chase Seguimos en óptica Pero en este lado tenemos la otra marca, que es la marca Silva Por un lado tenemos la sección de prismáticos Donde podemos encontrar los prismáticos Odyssey, los prismáticos Raptor Y los prismáticos Outlast Todos ellos los tenemos disponibles con objetivo de 42 y de 50 milímetros Y por el otro lado tenemos los visores En los visores hay dos gamas Por un lado está la gama I6X y por el otro la ya conocida y anterior gama Volmeral Vamos con la sección de linternas En este caso la tenemos dividida en dos marcas Por un lado tenemos los kits de caza de la marca Olight Tenemos la nueva Havelot Protoss Y la Warrior X-Turbo Ambas con kit de caza recargable totalmente completo Vienen con pinza para acoplar al rifle Con cable de carga magnético Con pulsador remoto magnético Y con dos filtros Y por el otro lado tenemos la nueva marca Bud Vision Estos kits de caza Ya teníamos anteriormente el Wild Board Y acabamos de incorporar la linterna Force One Estos kits de caza también vienen con pinza de acoplar al rifle Con el cargador y con un pulsador remoto Y por último os traemos aquí en el rincón de High Micro En el rincón de la visión térmica Aquí traemos expuestos varias gamas Por un lado tenemos la gama I6X Pro La gama Home y la gama Gryphon La gama Gryphon LRF Que incorpora también medidor de distancia Aquí lo tenemos También tenemos un expositor Donde podemos mostrar Cómo se puede manejar estos dispositivos térmicos Desde un aparato electrónico Como puede ser una tablet o un móvil Gracias a la app que incorporan Bueno pues estamos ya aquí en la feria 2022 de Cinegetica Y estamos con el stand de Pulsar Y estamos presentando la nueva gama de Action 2 Va a ser un espectáculo este año Sin duda garantía y calidad pulsa Bueno pues aquí tendríamos el Action 2XQ35 Es la novedad que lo tenemos en dos formatos Con y sin telemetro Ambos dos tienen la capacidad de grabar Las mismas características Pero bueno esta es la novedad de este año 2022 Más adelante traeremos nuevas cositas Pero ahora mismo esto va a ser el bombazo de este año Hola buenos días mi nombre es Ramiro Guardiola Soy director comercial de la marca Bio Amo Y os vamos a enseñar un poquito las novedades Que hemos traído aquí a la feria Para el que no conozca Bio Amo Es una marca de cartuchos Que fabrica toda su munición libre de plástico Eliminamos todas las partes plásticas del cartucho Tanto el taco como la vaina Las dos cosas Aquí podéis ver un poco Toda la línea de productos de caza menor Empezando por los de Bueno hay varios tipos de munición Plomo, acero y el blue El blue es una relación que hemos desarrollado nosotros Para sustituir el plomo cuando llegue la prohibición Que tiene la misma dureza que el plomo Se puede utilizar en las propetas antiguas Y no hace falta que los cañones sean testados para acero Como en ese caso del acero Y no produce rebotes Esas son las ventajas que tiene Y bueno aquí podéis ver un poco Toda la gama de cartuchos Las diferentes vainas Los diferentes tipos de tacos Y esta es la gama que hemos sacado ahora Que es un poco más para defensa, policial Y la vara de caza mayor Que es esta que podéis ver aquí Es una vara subcalibrada Se puede utilizar con cualquier tipo de polichoque También totalmente libre de plástico Y de plomo Y bueno pues esto es un poco La novedad que traemos a la gama también este año Que son los cartuchos del calibre 20 Hasta ahora solo teníamos calibre 12 Y hemos traído ahora los del 20 También en los tres tipos de munición Plomo, acero y zinc Y luego en diferentes tipos de pellegón En diferentes números de pellegón O sea que os invito a todos a probar esta nueva munición Y a ver que sensaciones os da en el campo Que seguro que son muy buenas Muchas gracias Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!